Según las informaciones obtenidas en las redes sociales, el joven Halin Lachapel falleció ayer viernes en la ciudad de Boston, Massachusetts, cuando conducía una motocicleta tipo motocross e impactó por detrás con un carro. El joven recibió atenciones médicas en el lugar por los paramédicos, pero lamentablemente por las lesiones falleció camino hacia el hospital. El sector transporte de esta ciudad se encuentra consternado por la muerte del joven Halin, al este formal parte de la familia del líder sindicalista y empresario del transporte Miguel Lachapel. Paz a su alma.